Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Skywars Y bueno chicos, nos encontramos en el servidor de Ackercraft En el mapa de internet y chicos, acaban, bueno acaban, han hecho ya la actualización de Skywars No han quitado el mapa de internet, solo que yo ya lo sabía sobre un día antes Y vale, acabo de apagar la luz y me arrepiento porque no veo un pimiento Y bueno chicos, yo ya lo sabía un día antes porque me lo dijo un moderador Ibachuski Solo que cuando grabé, pues no grababa mi capturadora, no sé por qué No le apetecía, ¿sabes? Dijo, hoy no grabo, no, hoy no grabo Tú compañeros que a lo mejor, bueno, a lo mejor no te caes, pero bueno Vale, yo voy a como que... Vale, este chico es listo, es listo porque se pone la lava sola, ¿sabes? Y... Casi compañero, casi Vale, dime yo cómo voy a matar a este tipo Ay que no tengo lava Adiós, hostia que me mato Vale, creía que tenía lava Es que tengo lava, pero no la tenía puesta bien Ya decía yo, madre mía chicos Vale, pues vamos a por este tipo Y casi me muero Porque le estaba esperando poner la lava en la escalera Y le estaba esperando en un sitio no muy hábil Para esperar, ¿sabes? Madre mía el W Tú chicos, también creo... También tengo que decir esto Yo es que estoy utilizando un montón el W tap El del medio, te amo, te amo... No, te amo no porque creo que es Titan Plus Y tiene el kit del Underpell ¿A qué sí, compi? Vale, pero... ¿Por qué he dicho te amo? Pues porque acabo de matar a uno... A uno de los concursantes donde... Compañero, te van Ya está, has muerto ¡Lol! Oye, oye, que a lo mejor no está... ¡Lol! ¡Madre mía, compañero! Usted es un crack, ¿eh? Es un máquina de la vida Vale, también tenemos que tener cuidado con ese chico Sí, con usted Con usted El de la flecha, sí Usted Sí, encima a ti, mañana Vale, chicos También tengo que explicar por qué estoy con un pack de texturas Y es porque, chicos Yo cuando... A ver, yo cuando subo un vídeo No soy de los típicos estos youtubers que lo ven ocho veces, ¿sabes? No, incluso... Se cuenta cada comentario que hacen ellos Y al final hacen... Imagínate, un vídeo tiene 40 veces las sesiones Por 15... Pues 15 son del propio youtuber, ¿sabes? Chicos, yo lo que hago es meterme solo una vez por vídeo Y me suelo meter cada 12 horas Y claro, no... Aparte de ver los comentarios y todo Suelo ver el vídeo, básicamente A ver cómo ha quedado A ver si tengo que mejorar en algún aspecto A ver cómo puedo mejorar en sí Y, chicos Ya sé que yo soy una persona que intenta siempre hacer lo mejor posible Y, chicos Me he dado cuenta de una cosa Y es que cuando juego con el pack default Es decir, sin pack de texturas Se ve todo Pero todo, ¿eh, chicos? Todo La oscuridad, todo A ver La oscuridad Se ve todo oscurísimo Es decir, yo grabo Ahora mismo Minecraft sin pack de texturas Default Y, vale, pues no se ve Ni comparación No hay comparación ninguna Entre lo que grabo y lo que se ve, chicos Al menos con mi móvil, ¿eh? Después a lo mejor, pues, es otra cosa Vale, ¿y yo cómo me aburro? Porque ese chico está ahí GG pone GG GG, compañero ¿Va a venir usted? Madre mía, usted no será Pro Beasley Beasley Que a lo mejor se cae y todo No, si se tira de suelo, ¿sabes? Vale, eh Algo me dice que tiene este tipo un enderpearl Un enderpearl Pero no huevos Por favor, compañero Que yo a usted le amo No, en realidad no le amo Cuidado Sí, compañero, compañero Mañana las flechas Y cuidado que usted a lo mejor se cae Toma flechita Vale, pues, chicos Ahora hay que tener cuidado yendo hacia acá Porque me puede tirar siendo un camperillo ¿A que ese, compañero? ¿A que usted es un camperillo? ¿A que sí? Sí Sí lo es Vale, se pone ahí Su camper base Está usted a gusto, ¿no? En su torre ¿Sabes que esto es reportable, no, compañero? No sé, desde pronto Pero se lo voy a decir y todo Jugando con Dila Eso es motivo de report... Ah, que decimos suscriptor, ¿sabes? Ah, bueno Madre mía Hola, compañero ¿Podría usted no ser camper, o? Te pregunto Sí, sí, sí Team Solo somos dos, eh Compañero, no es por nada No sé contra quién vamos a hacer team Sí, sí Mira, team Pero me pongo ahí Y me lanzas flechas, eh Este tipo es listo, eh, chicos Vale Espera, le voy a decir Ven No, no, no Cuidado, cuidado Tú, compañero Que me estás quedando sin vida, eh Y no tengo comida No, no tengo comida Compañero, vente Si yo a usted le amo Es suscriptor Venga, una flechita Dos flechitas Tres flechitas Mira, ahora mismo Podría hacer una captura A esa foto A esa cosa Y podría reportarle Que le bané por hacer una camper base En un mapa Y... Pues campero, básicamente Chicos, lo siento No, yo no te voy a reportar Porque eres suscriptor Y aunque lo fueras Pues paso de reportar Yo ya en la cardcraft Y chicos Pues reportarle a vosotros Si queréis O reportate Sí, reportate a ti mismo Reportate a ti mismo Vale, eh Es que lo sabía ¡Ay! ¡Ay, que gano! ¡Madre! ¡Madre mía! Chicos Es que, es que sabía Que tenía enderpearl Le he visto ahí Le he metido todo Todo el W tap que he podido Y al final Le hemos tirado Bueno, chicos Estamos en uno De los nuevos mapas En un mapa llamado piratas Y a decir verdad Un... Por ahora de todos los mapas Que he jugado de estos nuevos El único que no me ha gustado Ha sido... Ha sido uno Que no me acuerdo del nombre Pero bueno Y si lo juego Para así Por casualidad Lo enseñaré Y chicos Este mapa Este mapa me gusta bastante Más porque es una variedad De islas, ¿sabes? Y no es toda la misma Por eso me gusta Y vale Una chifra Perfecto Ahora por aquí Supongo que habrá otro cofre Supongo No me acuerdo, ¿sabes? Sí, otro cofre Vale Creo que se me está laggeando Un poquito El ordenador Cuando se me laggea No es cosa buena, chicos Vale, espera Que no veo Un pimiento Vale Esto así Y... Vale, chicos A decir verdad No sé qué ha pasado El otro vídeo Se cortó así de repente De hecho Terminé la partida Y vi que eso estaba La capturadora estaba en azul Y cuando está en azul Es que no está grabando Cuando está grabando Está en rojo Y pues no sé Hasta dónde se habrá quedado Luego cuando esté editando El vídeo Pues lo veré Y chicos Estamos ahora En mapa bruja De hecho La otra había perdido Éramos tres Y había perdido Y vale A ver si en esta Podemos ganar Vale Va a empezar tal que yo Y... Antes Acabo de hacer un ruido Bastante extraño Vamos a ver si podemos Ganar Vale Hostia La F11 Vale, chicos Lo siento Si no puedo Hablar demasiado alto Que no se ponía Si no puedo Si no estoy hablando Demasiado alto Básicamente Es porque Porque no puedo Porque En mi país Ahora mismo Es de noche Y pues Cuando se es de noche No sé Grita básicamente No sé si vais pillando Por dónde Por dónde quiero Ir al asunto ¿Sabes? Y oye Oye, aquí debería haber otro cofre Si no vamos a por este tipo Y ya está Diego MN Vale, también tenemos que tener cuidado Con que no me tire Tú, señor Diego Vale, ojo que no tiene pantalones No Ahora, ahora Este es mío Este No Vale, el hecho es increíble Duplo de tap Y esto es para mí Vale, vamos a ver si aquí Se habría dejado algo Aunque lo dudo Exactamente Lo dudo Oye, pues aquí se caben Dos cofres ¿Eh? En mi lado aquí Quién sabe A lo mejor también Pero no me estoy dando cuenta Y vale, aquí llueve Lleven las kills Como moscas ¿Eh, chicos? No sé si los estáis oyendo Espero que sí Y madre No, más bug No, en serio En serio, tío Un bug Y me hace Perfecto, chicos Perfectísimo de la vida Vale, tenemos un tipo Un tipazo Un tipazo Que a lo mejor se cae Hola, compañero ¿Está usted bien? Tú, que es que al final me moriré ¿Sabes? Me obligará El bug A tomarme la manzana Vale, al menos Se ha parado ya Y chicos Me estoy quedando Sin bloquecitos Siempre está ahí No me gusta ni un pelo Vale Este chico está por aquí Se ha caído en el sol En serio, tío Hostia ¿Y esto? ¿Lol? Vale, chicos Se acabo de descubrir Una cosa nueva Perfectísimo de la vida Y Vale Tenemos que averiguar Dónde están las demás personas Ahí vemos un tipo Que está en el medio Así que vamos a intentar Ir a por él Ir a por él ¿Sabes? Chicos, también tengo que decir Bueno, creo que lo dije antes Que ayer estuve todo el día Intentando grabar un Mísero vídeo ¿Sabes? Estuve desde las 7 Hasta las 9 y media Y nada Que no pude Vale, que a ver si me caigo Haciendo el fabric Porque Perfecto Porque no me quedaban bloques Y casi lo hago de nuevo Vale, aquí hay algo Interesante No hay nada Vale, de aquí llego Sí, sí Creo que llego, chicos Llego, perfecto Vale Aquí, pues mira Aquí hay todos estos bloques Al menos Pero son bloques, ¿sabes? Vale Cuidado No te caigas de nuevo Por favor, Sergio Ese tico está Yendo al medio Pues es posible, chicos Pero nosotros No podemos ir Al menos sin bloques Y se quemó, tío Vale Me han cojo un 7 Vale No sé cuántos bloques necesito Para Subir Yo creo que con esto Sí, sí, sí Y chicos, casi me vuelvo a caer No sé si os habéis dado cuenta Perfecto Vale Ahí está, chicos En el medio Me va a romper Es que lo veo, chicos Me va a romper Porque Él va a tener Full diamante A que sí, compañero Va a tener full diamante A no ser que aquí le pueda Ala, ala, ala Vale, vale Chicos, cuidado Que a lo mejor le puedo matar ¿Eh? ¿Lol? Lol, lol, lol Chicos, chicos Esto Lol ¿Qué diablos? ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? Lol Oye, oye Vamos a otra partida Vale, chicos Penúltima partida El mapa de callitas De nuevo Y bueno, de nuevo no Porque aún no he jugado Y a ver si podemos ganar aquí A ver si podemos ¿Eh, chicos? Ya voy adelantando Que no aseguro nada Y vale, chicos Estoy con el pack de destra Por si no os habéis fijado Un segundito Que se ha metido un VIP, creo Y un VIP Aunque no puedo agotar esto Pero yo Ah, mira Pues sí, sabía Oye ¿Es ese ser que un Dos, tres, cuatro, cinco, seis No era hacker? Bueno, da igual Pero bueno, chicos Espera Me voy a bajar un segundo aquí Esto porque me estoy muriendo Vale Un VIP, ¿sabes? Y a ver Hay cuatro Cuatro titanes o algo Bueno, no Hay tres titanes y un Da igual, chicos Vale, estoy con un pack de texturas De De Apexite De un De un youtuber de POP Y bueno Si no lo conocéis Es inglés Y hace packs de texturas Y juega POP Básicamente Un youtuber de POP Y juega POP, chicos Vale Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale, no tengo un labo Por mala suerte Pero no pasa absolutamente nada Vamos a por ese tipo Vale, vale Buenos días, compañeros No me tire Me mando a la roma Vale, chicos Última partida El mapa de Dragon Ball, chicos Increíble Esta serie La verdad me encanta La he visto desde muy chico Desde muy pequeñito Creo que era Desde unos seis años Básicamente De seis años O menos Chicos Os lo voy asegurando Y este Esta serie me encanta De hecho Hay una nueva serie Llamada Dragon Ball Super Que también me encanta Chicos ¿Qué quieres que te diga? Yo aquí nunca voy a mentir En mi canal Yo veo esa serie Y bueno Al menos soy sincero ¿Qué quieres que te diga? Pero yo mentiras Nunca Y vale Esto por aquí Que no veo ni un pimiento ¿Sabes? Esto por aquí Y esto ¿Por aquí mismo? ¿Sí? ¿Por qué no? Vale, chicos Es verdad que han metido Cubos de agua Y cubos de agua Pues cuando te quemas Pues Cubos de agua Pues te Te relaja un poco el ambiente Te Como que te Es que lo sabía Es que lo sabía Que ese chico me iba a apuntar Con el arco Vamos Como que te quita quemarse ¿Sabes? Vale Tengo que De todas formas Este mapa me suena Un montón A otro servidor Perfecto Vale No hemos abierto el water drop Pero no pasa absolutamente nada Chicos Necesitamos armadura Unos pantalones Si es posible Y unas botas Mira, aquí hay chicos Aquí hay un chico Mira, si tú me dejas Perfecto Nada, de broma No te voy a dejar Voy a ir A por usted Oye Bueno, pues quédate ahí ¿Quién me está pegando? Hostia Toma Para la lava Para ti Vale, vale Hostia, es verdad que Que este tipo No, no, no Ahora no huyas Chicos, si me está laggeando Es verdad Toma, eso te pasa por Por venirme Y por aquí también la lavas ¿Eh? Sobre todo por eso Vale, el espadita Super chetada Aquí está Unas botitas Vamos con diamante Chicos, perfectísimo De la vida Y vale, ahí hay un tipo Yo me voy a quedar aquí Cogiendo todas las manzanas De las que pueda Vale Otra Espera, de todas formas Me voy a llevar las percheas Y las cosas Estas importantes De diamante Vale, ahí tenemos un tipo Cuidado que no se nos acerque Ah, no Que se nos acerca este Tranquilo 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 Vale, vale ¿A qué hora no vienes tanto? Lol Menudo lagazo Vale, chicos Yo huyo aquí Yo huyo un poquito Vale, vale ¿Qué te pasa, compañero? Te estás quemando No es por nada Estás a punto de morir Es que Es que Eso te pasa por un kamikaze Vale, chicos La verdad es que Esa táctica es buenísima Esa de Estar comiendo Y de repente Bumba la lava Porque No sé, buenísima Y aquí tenemos a dos tipos Quiero jugar, compañeros Quiero jugar Quiero jugar Quiero jugar Me dejáis Me dejáis Quiero jugar con vosotros Quiero jugar con vosotros Venga, venga Quiero jugar contigo Vente, vente, vente Quiero jugar contigo Te lo juro Te lo juro de verdad, chicos Te lo juro de verdad Que quiero jugar contigo Pero ¿Por qué no me dejas jugar contigo? Lol Tú, eso está muy bugueado, chicos Vale Aquí tenemos en el medio Todos los que faltan Va, pues ese para allá Vale Tenemos a estos dos aquí Chicos Quiero jugar Me dejáis Me dejáis jugar con vosotros Me dejáis jugar contigo, compañero Déjame jugar contigo Muchas gracias ¿Ves? Uno que me deja jugar Vale La verdad este mapa Está chulísimo, chicos Me encanta Por ahora lo que estoy jugando Me encanta Tío Cáete, ¿no, niño? Cáete Ahí está Hola, niño ¿Cómo está usted? Muchas gracias Vale Ahí tenemos a este chico Compañero ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? Que quedamos tú y yo solos Compañero Vente Quiero jugar contigo Te lo juro de verdad Quiero jugar contigo Suelo jugar Suelo jugar Vente, vente ¿Te gusta mi espada? Te enseño mi espada Cuidado Que a lo mejor te caes y todo GG me pone GG, compañero Vamos a ver el mundo Que cosa znca Vamos a ver Vamos a ver L groundbreaking Gracias.